Bien amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, pues aquí nos encontramos en el icónico campo de fútbol de Totolán. Aquí este campo, déjenme recordarles, ha tenido una lucha constante con los vecinos, los cuales han invadido definitivamente ante una falta de interés de las autoridades de darle certeza jurídica a los campos de Jiquilpan, de las colonias y demás, para que ya esos campos no se puedan tocar, esos campos no se puedan invadir. Los vecinos aquí de estos campos se han estado recorriendo, se han estado metiendo a los límites del campo, con pleitos grandes, con el nivel deportivo, de fútbolistas aquí en este caso, que no han respetado los límites originales del campo, inclusive el campo no cumple con las medidas estándares, es un campo chiquito, podemos decir, aproximadamente de algunos 90 metros, que lo del reglamentario es de 110 metros y que se han estado pues metiendo y que esperemos que tengan ya una autoridad, este, la posibilidad, la situación, no la posibilidad, la posibilidad la tienen, ¿sí?, sino el carácter, es darle la certeza jurídica definitivamente al deporte de Jiquilpan, para que estos campos tengan ya una inviolabilidad de su territorio. Y también otra cosa, dotar a los campos de baño, aquí los futbolistas, los familiares, los amigos, los que vienen, y también los que venimos aquí a echarnos una chelita. Yo jugué muchísimos años aquí en este campo, era de mis preferidos, en el cual después del partido nos íbamos a la casita que está ahí al fondo, y ahí nos tomamos una cervecita después de jugar, ya luego después lo prohibimos, este, y ya después lo prohibimos que tomaran con camiseta. Ya después, este, valió madre y todo el reglamento que hicimos y que presentamos y que hicimos aquí en Jiquilpan, pues, este, las otras administraciones de la liga de fútbol lo dejaron al desecho. Entonces, aquí, unos baños aquí, efectivamente, unos baños en la unidad, unos baños bien decentes, porque los de la unidad están destrozados completamente, abandonados por el ayuntamiento municipal que preside nuestro, no amigo, el doctor, este, y que de Santa Bárbara, Santa Bárbara, para empezar a jugar, a jugar béisbol, tuvieron que meter un tractor para que pudiera, las grietas que se hacen normalmente en la tierra y todo lo demás, se pudieran aplanar y no se fuera a caer un jugador a una de las, de las grietas que se hacen en la tierra. Bueno, hasta aquí queda mi información y esperemos que el próximo edil, la próxima presidenta, les dé certeza jurídica a todos los deportistas. Ya ven el problema que se tiene también con la cancha de la selva, con la cancha de la Cuauhtémoc, con las canchas del aéreo, donde llegó a buenas a primeras un presidente, Roberto Mejía, que les dio la cancha de fútbol íntegra a la Guardia Nacional, y pues definitivamente las canchas de deporte no se tocan, no se deben de tocar, inclusive se deben de incrementar. Buenas tardes, buenos días.